Miren, estos son unos apartamentos que hay en Mar del Sur, Arroyo, Puerto Rico. Miren qué bellos son. Tienen piscina para niños, piscina para adultos y lo pueden arrentar. Tienen que buscarlo. Metasen a Iris Gómez en tu cocina y más para que vean esta belleza. Miren, tienen piscina para adultos, piscina para niños. Son bellos y preciosos. Y para allá está el mar, la playa. Si quieren venir un rato a la playa, pero tienen piscina. Miren qué belleza. Se lo estoy mostrando desde la calle porque si tiene, los que tienen acceso a entrar, son cuando usted va a pagar su rendamiento, pues tienen acceso a entrar. Pero yo lo estoy retratando de afuera, lo estoy grabando de afuera, para toda la gente que venga de paseo, si quieren arrentar apartamentos, aquí los tienen. Pero como hoy es domingo, nadie te los enseña porque creo que la oficina está cerrada. Solamente están la gente que están visitando, que se hospedan, pero miren qué belleza. Yo luego le consigo el número y se lo pongo por aquí. Se lo grabo por aquí el número para si algún día vienen a pasear a Arroyo, Puerto Rico. Estos son unos bellos condominios, que son apartamentos para rentar, para que tengan una bella estadía aquí en Puerto Rico. Miren qué belleza. Tienen palmas. Tienen su propio parqueo. Miren. Tienen su propio parking. Cada persona que viene a rentar, tienen su propio parking. Ya ustedes saben que yo les muestro de todo un poquito por aquí en Arroyo, Puerto Rico. Miren esos bellos apartamentos. Tienen aire acondicionado, chicas y chicos. Una vez yo entré con mi hermana y tienen cocina, baño, tienen piscina para niños, para adultos. Tienen aire acondicionado, miren. Los aire acondicionado. Miren. Tienen cocina. Tienen aire de dos cuartos, de tres cuartos. De los cuartos que ustedes deseen rentar. Espero que les encante. Y miren el bello paisaje para allá. Allá está mi hermano. Miren el bello paisaje para la playa. Que si quieren estar un rato en la playa, pues se vienen para la playa. Si quieren estar ahí en su piscina, miren. Tienen juego para la gente, jugar ahí. Tienen diferentes áreas bien bonitas. Para mi amigo que quería que yo le grabara los condominios de Arroyo, Puerto Rico. Los apartamentos para rentar. Y para todas las personas que quieran visitar en Arroyo, Puerto Rico. Ahí tienen una bella estadía para hospedarse. Y tienen muchos, muchos apartamentos. Miren qué belleza. Con acceso a la piscina y acceso a la playa. Hola mi gente bella. ¿Cómo está mi gente bella y hermosa? Los quiero un montón. Suscríbase. Miren la playa. Mira, allá hay un caballo. Miren la playa. Saluda, amigo. Ese es mi hermano. Anda paseando por ahí conmigo. Sí. Y miren, aquí está la playa hermosa. El mar del sur de Arroyo, Puerto Rico. Miren el caballo donde va paseando. Espero que le encante este video. Que se suscriban a Iris Gómez en tu cocina y más. Que tengan una bella tarde. Donde quiera que se encuentren. Vengasen a disfrutar de esta belleza de Arroyo, Puerto Rico. En esa playa se mete el que quiera porque siempre está así. Esos son los marullos. Pero los apartamentos tienen acceso a piscinas y todo. ¿Dónde está el lagartijo? Está en la palma, a ver. ¿Dónde? Ahí. Oh, miren el lagartijo ahí. Ya no lo veo. Ahí, ahí. Aquí hay lagartijo, lagartijos y de todo. Aquí donde los peces son verdes. Miren este el agua. El agua que está contaminada. Sí. Y ahí tienen las palmas. Miren las palmas para que cojan fresquitos. Sí, fresquitos. Sí. Ahí vienen, se ponen una maquita ahí. Una maquita. Y... Aquí viene la gente a coger fresquitos. Miren la playa, qué bella. Miren los cocos. Pingo, ha llevado un coco para sacarle el agua. Aquellos que están aquí. Miren ahí, tres tirados. Miren la bella playa del Mar del Sur. De Arroyo, Puerto Rico. Para que la disfruten por aquí. Miren qué belleza. Ven para allá las montañas. Disfrútense en la playa de Arroyo, Puerto Rico. Hay gente pescando por ahí también. Miren qué bellos paisajes. Espero que les encante este video, que lo disfruten. Miren las montañas por allá. Las palmas. Bueno chicas las quiero mucho mucho Espero que hayan disfrutado de este video Espero que se suscriban Que me den muchos likes Los quiero un montón Dios me los bendiga Y hasta el próximo video Chau chau Chequerao Espérate a grabarle los cocos Los cocos que están en el piso Miren Allá hay más cocos Muchos cocos que se caen Voy a grabarle un poquito más la playa Por aquí Para que ustedes Se disfruten de esta belleza Bingo ven aquí Cógelo así para yo salir Pógelo así para yo salir No así No así Ahí mismo No lo apriete Hola mi gente hermosa Aquí estamos en la playa de Mar del Sur Suscríbase en Kirikome en tu cocina y más Mira el anzuelo Ahí hay gente pescando Los quiero mucho mucho Espero que lo disfruten Déme el like No dejes de suscribirse Y dígame en tu cocina y más Ahora yo voy a salir La gente está pescando Miren por ahí Miren por ahí Miren por ahí Para tú mal un coco Mingo Mica pica algo Migo Hay algo Está muy picado hermano Sí Se van los pescados Se van Hay gente cogiendo fresquito Miren chicas Miren ese mal Cómo está El mal está bravo Está bueno para pescar Y para coger fresquito Miren Miren la arena Aquí el que viene blanco Es por ahí Trigueño A tumba luna Ahí va mi hermano A tumbar coco No hay No hay Los que están chiquitos Hay dos allí tirados Yo los voy a coger Están tirados allí Miren las butacas Para coger fresco Miren chicas Me senté aquí En una butaca Frente al mar Fue porque la gente Se los lleva Me la Sí Miren los caracoles Los caracoles del mar Miren Cuántos se recuerdan Que los caracoles del mar Miren 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 Esos están creciendo ahora Las palmitas Por allá va mi hermano Que quiere tumbar coco Pero ya se los llevaron Miren Se llevaron los cocos Chicas Miren 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 esas palmas Que altas Están altísimas Esas palmas Para tumbar coco Necesita un gancho Miren el mar Mar del sur Chicas Arroyo Puerto Rico Miren Que belleza De casa Para alquilar Apartamentos Tienen su propia privacidad Miren Que chévere Mi hermano Que quiere tumbar coco Miren No Ahí vela Ahí hay Miren mi hermano Va a tumbar coco Mira Aquí hay uno Mingo ¿Te sirve? Miren los cocos Está bien alto ¿Verdad? Mira Me llevo este ¿Se sirve? Allá hay como tres Cheque a ver ¿Quién es? No tiene agua Sí Porque se caen Y se secan Hay que coger Los caballitos De De tumbar ¿Verdad? Se le seca el agua Miren el mar Disfrutense en el mar Miren chicas ¿Dónde más? En Iris Gómez En tu cocina Y más Sí Mira aquí tienen banquito Para coger fresquito Aquí En el mar Miren chicas Miren los banquitos Del mar Del sur Miren El coqui Dibujan El coqui Y aquí tienen otro Más Otro banquito Más Miren aquí Está la tortuga Ahí está la tortuga Y miren los apartamentos Esas yo creo que son las oficinas Para cuando ustedes vengan a rentar apartamentos Después yo le consigo el número Y se lo envío por aquí En un video Para que Cuando ustedes vengan a pasear Llaman Y reservan su Su apartamentito Miren que chévere Su estadía En Arroyo Puerto Rico Miren que belleza De apartamento Y condominio Para allá hay más Miren Hay muchos 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 apartamentos Y son bellos Porque yo entré Hace tiempo Entré Con mi hermana Y mi hermano Y son bien bellos Por dentro Bien bonitos Tienen de dos cuartos De tres cuartos Del cuarto Que ustedes quieran Los cuartos Que ustedes quieran Tienen de tres Habitaciones Tienen de cuatro Habitaciones Tienen yo creo que De dos habitaciones Ustedes llaman Luego yo les Envío el número Por aquí Llaman y reservan Los que vengan A pasear Para acá Si quieren Este Una estadía Así de Bella y hermosa Frente a la playa Del mar del sol De Arroyo Miren Ahí están los hospedajes Y lo hicieron Más grande Hasta allá Hicieron más Apartamentos Chicas y chicos Miren Todos estos Son apartamentos Para allá Hicieron más Allá está mi hermano Que quiere tumbar coco Porque yo quiero Este Beberme el agua Del coco Miren las montañas Para allá Chicas Yo me puse Bien bella Y hermosa Para ustedes Mi gente hermosa Disfruten Miren Disfruten De esta belleza Bien que bello Paisaje Frente al mar Mar del sol A mí me encanta A mí me encanta Acá Me fascina Miren las palmas Chicas Que altas Y ni me voy a buscar coco Pero Ya se lo llevaron Casito Hay mucho Hay mucho en el piso Pero tan seco Necesitamos una vara alta Para tumbar coco Algunas tienen Pero tan bien alta Miren esa Que alta Miren esta belleza Que belleza Mira allá está mi hermano Que quiere tumbarme un coco Para beberme el agua No chicas Las dejo por aquí Las quiero un montón Espero que se suscriban Y los dejo con esta bella Este bello paisaje Nos vemos Chicas bellas Disfrútenlos Espero que algún día Vengan a visitar Arroyo Puerto Rico Y Que lo disfruten Como yo lo he disfrutado En Puerto Rico Los quiero un montón Chau chau